Las plantas de la vinca Major, llamada popularmente hierba doncella, es una planta originaria de la región mediterránea, de Europa y del Asia Menor. Tienen una altura número superior a un metro, perenne con tallos estrechos y cortos. Las flores de colores que dan desde la altura de la cúrpura miden entre 3 y 5 centímetros, lo que han dejecer muy adaptativo para la jardinería. Sépanos con densos peritos cortos. Se usa en la jardinería el centro es muy muy amplio. Rincones húmedos claros y rellenos de las bases de la vinca. Es la estación de una serie de medicamentos conocidos en conjunto como alcoholes de la vinca. Estos se utilizan para el tratamiento de diferentes formas de cáncer. Vingastina, Vingestina, Vinglesia y Vingrevina son los cuatro compuestos hasta ahora aislados en este grupo de plantas. Esta es la vinca Major.